salida por la mano la derecha larga o bobo más fría 35 izquierda 13 cierra la derecha la metrador aquí creo que la voca y flores Doblado La puma, el asfalto 5, 1, 2 Se cierra, se cierra La derecha, letra La derecha, at Green La derecha Guerra La derecha ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! P DOE Y 5 Neta 4 4 C 4, 12 P Coca con el lado derecho Para la derecha 5 Pita afuera lifestyle Ponte de llecha 4 3 C 4 y en la 4 la 4, la derecha 4, 2 derecha 4, 2 30 a 1 30 a 1, 25 30 a 3 seguido derecha 2 seguido derecha 2, otra vez derecha 2, otra vez y en la 3 la izquierda 3 la izquierda 3, otra vez otra vez derecha 2 otra vez derecha 1 otra vez derecha 1 una por izquierda 2 que la derecha 1 de cierda, que la 5 de cierda la izquierda 2 derecha 4 derecha 2 derecha derecha 4 derecha 4 derecha 4 derecha 3 derecha 3, otra vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no, tiene 5, tiene 5 se cierran 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4 1.5 1.5 3, 4 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 3.4 Derecha 4, ¡cumplice! la derecha 5 la derecha 5 la derecha 5 la derecha 6